los amigos de locos por el crowdio les presentamos esta caja acústica que fabricamos aquí en el taller para cuatro subwoofers de 6.5 pulgadas de la marca rock series ahorita el propietario de esta Land Rover ya nos trajo otros subwoofers porque quiere que le fabricamos una caja acústica ahora para un Chevy esta caja acústica quedó entonada a 38 Hz y está alimentando esos subwoofers este amplificador rock series modelo R1400.1 DM nos vamos a dejar con un pequeño demo para que se den una idea de cómo se escucha con estos cuatro subwoofers rock series que manejan 600 watts de potencia RMS y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.